en un nuevo vídeo esta vez estamos en el zariman vamos a explicar cómo el tema bueno como no el tema de las plumas de conseguirlas y cuál es mejor y cuál es más fácil más complicada y las plumas podéis cambiar las aquí en la alquimera yonta puedes cambiar y comprarlo de cambiar con recursos aquí muy fácil y total y ya está no tiene más misterio como intercambio plumas voy a explicar cada una donde se puede conseguir va a ser un vídeo rápido porque no vamos a ser muy enfocado muy preciso y muy rápido para que no tengáis régimen la que más da y como bien dice la descripción es la pluma arranca un ángel en combate vale el ángel de tres vidas en exterminio es lo más recomendable yo siempre voy a exterminio lo haces pim pam madura y una 777 con eso ya te va bien con madura y lo matas pum y ya está traquis esta hay dos formas de conseguirla si no lo habéis visto aún hay unas llaves repartidas por el mapa y el cefalón que ahora voy a decir que está aquí hay un cefalón y el cefalón madre es el tesoro del cefalón con la llave a ver el tesoro y sale traquis y la otra forma es en contratos que es la mejor porque haces el contrato más tocho el sillón más difícil te da 5 y a lo mejor te toca un exterminio y ya está hasta el exterminio boom tienes 10.000 de reputación hacer un exterminio la universal lua yo lo consigo en apolo pero esto me lo guardo me lo guardaré yo me lo guardaría solo porque los venkits creo que si lo del patinete que uso los venkits es una mierda subirlo vale es una castaña como una catedral entonces me lo guardo y cuando vaya lo he hecho vale la cresta cálamo y barba se consiguen o comprándolas aquí como todo menos el medallón o comprándolas aquí o en misión y ésta tiene bueno tiene su finura porque sólo puedes conseguir una por misión esta una por misión esta pues depende la misión si de cada depende es depende depende porque hay muchas veces está muy escondida otros que no igual sacas tres de esta y cuatro de esta es depende luego si hacéis el contrato que es más tocho y toca exterminio puedes conseguir las cinco de estas una de estas y luego todo esto o sea que sale muy rentable ir a hacer el exterminio también en el momento que esté y de hacerlo vale ya que estoy aquí voy a aplicar esto hay decoraciones un poco cuba nada por una pluma cinco régimen que está aquí 35 mil de cuba que es demasiado por mi poco curiosa y la decoración no tiene más bien voy a enseñar el cestalo que está por aquí pero antes vamos a pasar por los contratos están aquí los contratos en el abro ejemplo ahora está veis ahora está el exterminio es un ejemplo Usarías el exterminio Que te dan los 5 de estos Te daría una recompensa de estas Podrías matar un ángel que te da otra pluma Y conseguir todas las plumas Sale rentable, haces esto y casi casi Que ya tienes toda la reputación diaria Haciendo una misión Cada una da 1, 2, 3, 4 y 5 Creo que no tiene nada Va por orden, si va por orden Haces el exterminio y sale muy rentable Luego aquí al fondo Que es lo que voy a explicaros Está el céfalo Es esto La llave suena Por ejemplo, estaría por aquí La coges Te vendrías de aquí Te das al cuadrado Y aquí te sale una pluma Un rakis Un régimen rakis No me acuerdo el nombre ahora Creo que sería un régimen Rakis, rakis, te da un rakis Vale, luego Vamos a meternos en misión Porque tengo que explicar una cosita Muy rápida Muy rápida Así que vamos a coger un exterminio Que pueda yo terminar Para que veáis Que hay una manera más fácil aún De conseguir plumas Que es con los preoperadores Que digo yo Lo que tengo por aquí ¿Vamos a hacer el exterminio o no? Sí, vamos a hacer el exterminio Preoperadores Que son Por decirlo así Parecen Almas de De niños Me metí con un jambo Bueno, ok Para explicarlo viene bien Lo que voy a hacer es silenciarlo Vale, son como preoperadores Son almas de operadores Que iban a ser operadores No son operadores Iban a ser operadores Que se quedaron aquí Se quedaron aquí Y ahora te indican Donde están las plumas Y tal, ahora veréis Creo que igualmente Si con esto ha sido mejor Porque así el exterminio No tengo que aguantar tanto Vale Nada más que sabes Siempre mirar aquí Porque aquí Suele haber Una pluma Si no es en este Es en el otro Pero suele haber una pluma O algo Que no puede Que puede pasar Que no haya Pero Eso suele ser común Luego voy a buscar Los preoperadores Mira, aquí está ¿No? Sí, aquí está La linterna, ¿vale? Le das a interactuar Sale un preoperador Y te guía Lo sigues Y te llevará una pluma No tiene mucho misterio ¿Ahora dónde nos llevas? A ver, suele A ver Están muy bugueados Digo Lo digo Porque están Muy bugueados A ver Si Será lejos La pluma Madre mía A ver ¿Dónde vas? Madre mía Vale Este la está cogiendo ya La ha cogido Y si no la ha cogido Tonto Vale Ahí está la pluma Una barba Y este viene al mismo sitio Que se ha bugueado Que está muy bugueado Está muy bugueado Pero, en fin Es muy fácil de entender Nada Terminarías el exterminio Y así Más plumas Mira Aquí Atrás Suele haber alguna Y si no Suele estar la llave Vamos a buscar Una consola Un tres palos A ver si está la llave Mira, aquí está el ángel El problema está Que creo que no tenía madura Ahí Si no lo mataba Vamos a ver Una consola Un cephalen Así me coge este Y me atamos al Tracks Vamos a buscar Una consola Por aquí Para enseñar Mira Aquí Vamos por ahí Pluma ¿No? Bueno Bueno Coge arroba de vida El Vamos a salir ¿Por qué voy? A calmar Vale A ver si Encuentro la consola Que suele haber una Vamos a matar al ángel Ya que estoy Lo mato Pero no llevo madura El problema está ahí No está que no llevo madura Y no llevo nada Vale No le voy a molestar Es que no me voy a molestar Ah si Atacar no va a durar Y ya se moriría Pero al fin Hasta que No lo he cogido No Es que se lleva muy mal Ahora desde que han cambiado El Desde que cambiaron En el Vamos para allá En el salto del vacío Ahora va muy mal Vale Ahí se hace rápido Es inmadural Se hace En sí Se hace bastante rápido Mira Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo deja Aquí está la pluma Vale Coge más pluma Quería hacer el vídeo rápido Pero Lo que Luego que no encuentro Una consola De verdad ¿Dónde está la pluma? Vale No es por aquí A ver Tatatá Que raro que no haya Ninguna consola Te digo Igual está al principio Vamos a ver No Al principio no está Porque vamos a ir nosotros Buscando la consola Así Está Vamos a ir por aquí No Mira que en esta partida Justo no hay consola Tío Vamos a buscar mejor Aquí no hay nada Ah Mira Aquí Por aquí se puede Vamos a buscar la consola A ver si está por aquí No La consola Joder Mentira Ah Llave Ha sido una llave Ahora tengo que quitar El gemelo Si puede ser Porque tengo que escuchar La llave Que estará en el sitio Más tonto No escucho una mierda Con el Mírala Ah no Eso no es Suena aquí Pero Aquí Ah mira Veis aquí Esa es la llave Esa es la llave Se coge la llave Y hay que buscar la consola Que no estará muy lejos No tiene que estar muy lejos Sería la consola Que hay aquí Aquí no Esta Sería esta Pero Aquí Tiene que haber una consola Por aquí cerca Mírala Aquí está Vamos a deshacernos De todos estos Vamos a deshacernos De todos Por ahí Más rápido Lo mejor Para que sea lo mejor Vale Vamos a play A ver Que la hemos soltado aquí ¿Veis? Es la consola tal cual Que he enseñado antes Venís aquí La vais a interactuar Y sueltar El tesoro Y pum Para casa Para casa Ya está No, no tiene mucho más Ahora nos vamos El problema es que lo que me ha metido con gente Pues igual Pues igual Cuesta Me tardan en salir A ver si lo marco Bueno, nada Le voy a dar Si no vienen Si no vienen Bueno, hay dos Perfecto Si no le daba Extraería Pero es muy sencillo La forma de recoger Plumas Es la verdad Que está bastante fácil Ahora que he visto los gatos No le voy a poner el mío Es muy sencillo Ahí este tío Otro día Se va a tomar por culo No aparece ni el mapa Muy sencillo Para coger pluma Para coger pluma Recomiendo Que tengáis la parallax Si la tenéis Tiráis la habilidad Y ya está Ya aparece todo Pero si no Es Lo más recomendable Sería ir Nada Wukong Gemelo Que te vaya defendiendo Y tú vas buscando Tranquilamente Porque lo digo Por el gemelo Porque así va matando Y va completando el exterminio Se hace un poco más rápido Es más sencillo Tú vas con el Wukong Y ya En mi caso Le ponéis solo un arma principal Quitáis la En vez de llevar La pangolín En el Uncor Solo llevaría La Ignis Y ya El gemelo Que vaya matando Vamos a poner Esto por aquí Esto por aquí Y esto me lo guardo Ya estaría Es muy sencillo Vamos a dejarlo Por aquí entonces Ya Disculpad por el ruido De la play En fin Consola No tiene mucho más Pues listo Ya estaría 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 bien explicado Creo yo Vale Pues venga Hasta luego Pasadlo bien Y no os perdáis Con la pluma Que no hay muchas Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil